El 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores sale a la calle para consagrar al nuevo líder popular. A partir de ese momento, Juan Domingo Perón se convierte en un protagonista excluyente de la política argentina. Guiados por los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social, Perón y Evita irrumpen en la vida nacional y producen una serie de cambios que transforman para siempre a nuestro país. La llegada de Perón al poder garantiza la ampliación de derechos sociales para sectores históricamente postregados y una distribución más equitativa de la riqueza. Durante su gobierno, el Estado arbitra las relaciones laborales a favor de los trabajadores, otorga beneficios sociales a los más desprotegidos e interviene en la economía, nacionalizando los servicios públicos esenciales que en su mayoría permanecían en manos británicas. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833. Su primera medida es presentar un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Al año siguiente, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece la cooperación de los países americanos ante un posible ataque externo. En este acuerdo, Perón logra que la zona de seguridad continental incluya a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Hacia fines de 1950, el Congreso Nacional declara formalmente que las Islas Malvinas son parte del territorio de la República Argentina. Además de utilizar la vía política y diplomática, el peronismo busca difundir la causa Malvinas en la población. En textos escolares, se exalta la pertenencia de la Antártida Argentina como una parte de la República, y la convicción de que las Malvinas son argentinas. En 1955, un golpe cívico-militar autoproclamado Revolución Libertadora derroca al presidente constitucional. El peronismo es proscripto. Para su líder comienza un largo exilio. Para el pueblo peronista, da resistencia. El 28 de septiembre de 1966, un grupo formado por 18 militantes peronistas concreta el Operativo Cóndor. El plan consiste en tomar el control de un avión de línea con destino a Río Gallegos y aterrizarlo en las Islas Malvinas. Allí, los jóvenes peronistas plantan siete banderas argentinas que flamean durante 36 horas como símbolo del reclamo de soberanía. A pesar de la distancia, Perón continúa marcando el ritmo de la vida política del país. Desde su exilio en Madrid, le escribe a Dardo Cabo, el encargado del audazo operativo, y los felicita por el valiente acto de patriotismo. Después de 18 años de exilio y proscripción, Perón retorna a la Argentina para convertirse nuevamente en el presidente de la nación. Ni bien vuelve, pone a las Malvinas en la agenda de la política exterior del país. A los pocos días de asumir, el presidente promulga la ley 20.561, que establece el 10 de junio como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia política y militar de las islas, realizada en 1829 por Luis Bernet. En 1974, Perón da instrucciones a la Cancillería para profundizar las negociaciones con el gobierno británico en torno a la recuperación de la soberanía en Malvinas. La negociación diplomática entre ambas partes avanza favorablemente, hasta que un hecho trágico la detiene. El 1 de julio de 1974, Perón muere a los 78 años. Su fallecimiento entristece a millones de argentinos que lo despiden con profundo dolor. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Luego de una guerra injusta y la permanencia del reclamo en democracia, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la lucha por la soberanía de Malvinas vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda política. En esta lucha nos ampara nuestro legítimo derecho y la firme convicción de que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas. ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico? Por eso decimos que Malvinas no es solamente una causa nacional, es además una causa regional, porque estamos defendiendo los recursos de la América del Sur. estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos, que se sienten en una mesa a dialogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!